Pues es viernes, es viernes, es viernes, es viernes, y como todos los viernes y todos los días, aquí les tenemos siempre gente maravillosa. Hoy nos acompañan Heriberto y Sebastián. Sí, 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 sí. Chea, baby, ellos tienen talk. Y así, vienen de ASPIC, que es un instituto gastronómico bastante reconocido en México, yo he oído de él. Para la gente que está en casita, que está interesado en estudiar gastronomía, es una carrera maravillosa, es una carrera muy... no sé, a mí me encanta el servicio, servir a la gente es un placer, es un placer, no cualquiera lo sabe hacer, y ASPIC te ayuda a ser un chef, un chef reconocido, ya veo que tienen la branderita de Francia y la de México por acá, con permiso. Y pues bienvenidos a su programa Sazonarte. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Ay, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Bueno, vamos a hacer lo que es una ensalada de bacalao, que normalmente siempre que hacemos la cena de Navidad, pues nos sobra un poquito de bacalao y luego no sabemos qué hacer. Pues vamos a preparar una ensalada de bacalao con unos pimientos en aceite de oliva. ¡Ande pues! Suena bien, ahí les dan los ingredientes para que vean la receta en casita, anoten. Vamos a utilizar... Para la ensalada, 250 mililitros de aceite de olivo. Efectivamente. 600 gramos de bacalao desalado y escurrido. Un gramo de laurel. Un gramo de tomillo. 300 gramos de pimiento rojo. 300 gramos de pimiento verde en rodajas. 40 gramos de ajo. 250 de cebolla. 50 gramos de aceituna negra. Además, 300 gramos de zanahoria en rodajas finas y cociditas. 35 gramos de perejil. 40 gramos de mantequilla. 800 gramos de papas. 3 cuartos de taza de crema. 50 gramos de chile serrano picado finamente. 100 gramos de lechuga sangría. Y 100 gramos de lechuga francesa. Finalmente, totopos para decorar. Perfecto. Y vamos a hacer rápido una vinagreta de mostaza con aceite de oliva, mostacita de yon, ajo, vinagre, pimienta y sal, ¿no? Efectivamente. Oye, a ver, entonces ya viene todo desmenuzado. ¿Qué creen? Tan, tan, tan. Ya lo trajeron acá, ¿verdad? Vamos a hacer magia. ¿Le soplamos, Heriberto? Sí. Ahí está, Sebastián. Tintirirín, tintirirín, tintirirín. Ahí está, yo te quito este del camino. Me lo voy a llevar al refrigerador. Yo quiero el aceite de oliva. A ver, échaselo. Venga, Sebastián. Un poco de aceite de oliva. Listo, entonces ya caliente el aceite. Le vamos a poner... El... Ajo. El ajo. Venga, pues. Ah, yo que había puesto mis ingredientes tan hermosos, ¿viste? Sí, ya, ahorita se pierde todo. Hijo Perico, de veras, ¿eh? Eso fue culpa de Perico, ¿verdad? No, no, manches, ¿te ves qué? Mala onda. Le vamos a poner laurel, tomillo. Tomillo, recuerden que vamos a aromatizar, ¿eh? Bien importante. Esto es lo más importante cuando cocinamos. Movemos con una palita. Oye, pero les digo la verdad. Yo ya comí, yo me quise curar con ajo. No sirve. No, 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 no. Dije, voy a ser orgánica, yo buena onda. Y no me sirvió. Ahora venga el bacalao. Agregamos nuestro bacalao. Eso sí, olía ajo mucho tiempo. Pero qué rico es el ajo, ¿no? Bastante. ¿Qué te aviento? Vamos a agregar los pimientos. Yo, yo, yo. Ok, sale rojo y verde, ¿puedo? Rojo y verde, exactamente. ¿Puedo hacer la bandera tricolor? Bueno, me falta el águila, pero luego le ponemos. Agregamos nuestra cebolla. Venga. La, la, la. ¿Qué te pasa? La zanahoria. ¿Zanahoria? Oye, qué bonita está picada, los felicito, ¿eh? Connie, no dormiste, ¿verdad, mi amor? De picar zanahoria, digo yo. Agregamos un poquito de aceituna. Aceituna. Ahí está. Ahí está. Un poquito de perejil. La, la, la. ¿Tú me dices más todo? No, no, con eso. Con eso está bien. Ok. Y vamos a agregar un poquito más de aceite de olivo. ¿Por qué? Ok. Porque aquí vamos a hacer algo bien importante. Ok. Vamos a ocupar la parte del aceite que tenemos para preparar lo que es nuestra vinagreta. Y él, la vez, nos va a ayudar para preparar lo que es nuestro puré de papa. De papa. ¿Para qué? Para generar un poquito más de sabor. Con esto vamos a hacer la preparación de una guarnición. ¿Para qué? ¿Necesitas otra olla? Así es. Venga. Aquí estoy yo. Súper preparada. Pac. Y ahora sí, ¿ponemos la papa? Ponemos nuestra papa. A ver. Échala. A ver, ¿ven qué bonita papa? Pasada por tamiz y todo el rollo. Exactamente. A ver, ahí está. Y ahí está mi espátula, que amo porque es chueca y así. Ok, y entonces le pongo... Un poquito de crema. Ok. Ya te robé el changarro, hombre. Vente. Adelante. No, vente, ya te voy a dejar trabajar porque... Me dijo Max, no vayas a cocinar. Y luego le ponemos... ¿Qué le ponemos? Mantequilla. Venga. Mantequilla. Ande, pues. ¿Y luego? Un poquito de bacalao. ¿De veras? Sí. Ok. Tú me dices cuánto. Con esa cuchara es más que suficiente. ¿Así o más o menos? Con esa. Con esa. Ok. ¿Estás seguro? Sí. ¿No quieres más? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Eseguro, Heriberto? Efectivamente, con eso no hay que agregar más. Es que está bien rico el bacalao. Yo le echaba. Ok, mezclamos. Sí, mezclamos perfectamente. ¿Y después? Vamos a agregar un poquito de chile verde. Ay, pero yo le echaba todo, ¿eh? Sí, de preferencia todo. ¿Para qué? Para que tenga un sabor rico, ¿no? Para que pique. Ah, sí, Perico. Así Perico no le entra. Se enchila. Sí, con habanero. Tú no te preocupes. Ahorita le vamos a robar allá habaneros al sillón. Ahorita yo te lo quito del camino. Y ya está. Ahora sí. Y vamos a agregar un poquito de aceite de olivo. Ok. De nuestro bacalao. ¿Ok? Ah, ¿sí? ¿Este? Sí. Ok. Ahí está. Y con esto tenemos una textura. Ajá. Sí. Muy uniforme. Ok. Y lo principal, también, ¿qué vamos a hacer? Hay que condimentar. Ah, claro. Pero tenemos que hacer, ¿qué? Sal y pimienta, probar. Sal y pimienta, probar. ¿Qué vamos a hacer? A ver, probar. Venga, Che, pruébelo. Yo mientras le voy a traer un platito que me tiene aquí bien hermosísimo. Yo lo puse. Oigan, quiero agradecerles muchísimo su compañía. Gracias por venir. Bueno, gracias. Los invito a que pasen, visiten la página de ASPIC. Está padrísimo. Y vámonos a un corte. No se vayan. Regresamos con más. Gracias. Y ahorita lo montamos, ¿no? Así es.